En cuanto a la primera pregunta, la primera pregunta, claramente no ha habido ninguna reunión, ha sido un tema de jefe de prensa y yo estaba esperando a que me llamaran para venir, incluso he estado aquí un momento esperando para entrar. Y en cuanto a la segunda cuestión, yo siempre digo que las valoraciones hay que hacerlas al final. Lo de Jeromel, yo creo que es muy injusta su expulsión. La primera falta y tarjeta es muy clara. La segunda es cierto que el balón le da en la mano tras darle en la pierna y con la intención clara de controlar el balón, hace un gesto para controlar, abre la mano, el control se le va, le da en la mano, porque no se niega que le den la mano, acción totalmente involuntaria del juego, no hay ninguna intención de cortar nada ni nada. Segunda la calle y te condiciona el partido. Yo creo que el partido viene condicionado por la expulsión, viene condicionado porque hay un penalti con 0-0, yo creo que bastante claro, que ha visto todo el mundo. Me resulta curioso el gol, no sé si ha entrado desde mi posición, el tercer gol probablemente haya entrado, pero me resulta curioso que se vea una acción y no se vea la otra, o el gol anulado, que probablemente sea fuera de juego. Yo no he visto, ni he llamado, ni me han mandado, así como otras veces lo hacen, hoy no tengo esa información y probablemente haya acertado en las decisiones. La de la mano a mí es que desde donde estoy sí me parece muy clara. Y dicho esto, no es excusa la derrota, ni mucho menos por el árbitro. Delante teníamos un buen equipo, conocíamos de sus virtudes, que además de intentar jugar y de ser sólido, pues es un equipo que es muy fuerte en las contras y sobre todo en las acciones a balón parado, y hemos vuelto a encajar dos goles a balón parado. Claro, esto es trabajo, pero también es tensión en el campo, es concentración, es intensidad, y bueno, pues que no nos penalicen tanto con todo y con eso, y jugando una hora con uno menos, pues el equipo en la segunda parte ha sacado un poco más el carácter, ha generado alguna oportunidad y ha intentado ir a por el partido. Sales con una derrota ante un rival directo, está claro que no es lo que queríamos. Sí, es posible que al equipo le falte regularidad, incluso dentro de un partido, muchas veces haces una buena primera parte y al revés, o tramos del partido donde estás bien y otros donde estás menos bien, también influye, pues eso, el rival o el estado de ánimo, influyen muchas cosas en esto. Yo creo que el equipo va a más en el cómputo general, y que el equipo cada vez tiene más, y estoy convencido de que va a ir todavía a mucho más, estoy convencido del trabajo que hacemos y de lo que tenemos para poder competir, pero bueno, pues se juntan muchas circunstancias en cada partido, en la propia semana, en el modo de ausencias, de decisiones que a veces ni tan siquiera son nuestras, y que influyen para el rendimiento y que influyen para la marcha del equipo. Bueno, una diferencia considerable, pero bueno, si os acordáis, Eugenio, el año que estábamos aquí, primer año el Hércules nos llegó a sacar, no sé si fueron 9, 11, 9 puntos, y luego a cuánto se acabó al final de la temporada. Es verdad que hay que valorar muchas cosas, pero es verdad también que aún llevando ya un periodo de la competición importante, todavía queda el más importante, y bueno, que cada vez se reduce más el margen de error, cada vez te obliga más, pero realmente pues tendremos que dar el paso al frente, y darle más continuidad al rendimiento y mejorar, y ser más regulares y obtener más puntos para poder lograrlo, pero evidentemente capacidad y sobre todo tiempo queda. Es que ya os decía en aquel momento, que yo como todo el mundo hago números, pero los hago en casa, que públicamente no es bueno decir no ayuda, porque además lo único que te pasa luego es factura, dijiste que con 75 ya han hecho, en aquel momento nadie pensaba que teníamos que sumar 91 para poder ascender, que fue el récord, o que el que subió como segundo, no sé si fueron 86, 87, no recuerdo, o sea que son muchísimos puntos, el segundo, el tercero también sumó 85, que eso es una, bueno, con esa puntuación normalmente eres equipo de primera varias jornadas antes, aquel año ya pasó, ya no vuelve, y ahora este año pues lo que llevas camino es que a lo mejor con menos puntos, a día de hoy parece que con menos puntos, pero luego igual un equipo empieza a ganar, a ganar y se dispara, y si quieres ascender de forma directa, pues tienes que sumar mucho, más de 75, no sé exactamente el número, pero apunta que por la igualdad, por la poca diferencia que hay entre todos, tal vez con menos pudieras lograrlo. ¿Crees que este año hay algún equipo capacitado en el tiempo deportivo, hace dos años de ganar nueve partidos seguidos, ¿es la sensación de que no hay ninguno que está aquí? Bueno, de momento en 14 jornadas parece que no, pero es que si apuntas a las primeras 14 jornadas, probablemente si yo en aquel momento llego a la rueda de prensa y os digo, vamos a ganar nueve jornadas consecutivas, no me hubierais creído. Bueno hombre, ponte en el lugar de cómo estaba la situación entonces, y me dices si realmente en ese momento, yo en la jornada 14 te digo que fue la de Elche, habíamos jugado la 13 con el Celta, la 14 fue Elche, que veníamos de perder, si yo te digo, tranquilos que vamos a sumar 91, vamos a sumar nueve victorias, me hubierais tachado de demasiado optimista o de loco, no sé cómo, y sin embargo se logró. Ahora, yo entiendo que a lo mejor lo difícil es sumar nueve victorias, y que aunque tengas mucha capacidad y mucho nivel, es difícil en cualquier categoría hacerlo, pero puede pasar, pues bueno, fútbol es caprichoso, no apunta que haya ningún equipo que pueda lograrlo, pero tampoco me mojo en el sentido contrario. ¿Qué sensaciones tiene con lo que está viendo el Jai, con una fase de campeonato desiniciado, y con lo que dice que tuvo aquí en el Boteco, ¿qué sensaciones tiene con el Maritano de Elche? Bueno, pues que el equipo está en crecimiento, que no crece todo lo que queremos, que tenemos más capacidad, que tenemos que mejorar, y que esas circunstancias que hasta ahora siempre han sido adversas, siempre, en casi todos los partidos, en casi todas las decisiones, vuelvo a repetir, no quiero carregar ni mucho menos, no es mi intención y no lo he hecho nunca, son decisiones, se toman, a veces aciertas, otras no, pues el mismo árbitro que nos pito el penalti con dos, tres el día del Murcia, cuando estábamos para remontar, que jugamos con nueve un buen rato, que, en fin, ya digo, y hoy pues todas las decisiones, pues no sé si he acertado o no, ya lo digo, pero son lo mismo, pues ese tipo de decisiones, las lesiones, pues incluso mis propias decisiones, pues espero acertar un poco más, y mejorar, yo confío en el trabajo, y confío en que el equipo va a ir a más, y todavía creo que el equipo va a lograr el objetivo que tiene marcado. Vale. Gracias.